Pero Bonfatti y Gen están en condiciones de gobernar, de consensuar. Absolutamente. Antonio es una persona con un perfil más político que se va a sentar a hablar con absolutamente todos los sectores dentro del Frente porque recordemos que gobierna una coalición con socialistas y radicales. Yo vengo del radicalismo, Antonio es una persona de larga militancia socialista. Sí, sí, ya arrancan diferente ahora porque vos vas a votar a Alfonsini y él va a votar a Biner. Sí, en realidad lo que decimos es que hay un escenario nacional donde no hay un frente progresista cívico y social y eso implica que cada uno tiene sus pertenencias políticas. Yo no estoy de acuerdo con las alianzas, porque así son alianzas, que hizo Alfonsini en Provincia de Buenos Aires, pero soy radical. O sea que no puedo afirmar esto de que vaya a votar a Alfonsini. Soy radical. Sí, soy radical. Pero bueno, el voto es secreto. No, soy radical. Jorge.